Polémica en Bejer tras el anuncio de una subida de impuestos por parte del equipo de gobierno. Este aumento en la contribución municipal se dará en varios servicios que ofrece el Ayuntamiento, concretamente en el agua que subirá 50 céntimos mensuales, el IBI que se incrementará en un 0,05% y los impuestos que más subirán serán el de circulación y el de basuras que aumentará en un 10% con respecto a la contribución actual. Desde el consistorio han asegurado que respetarán las modificaciones existentes y han añadido que el impuesto de basuras industrial no sufrirá modificación alguna con respecto al año 2009, ya que lo que harán será suprimir el descuento del 25% que se le aplicaba anteriormente. Anabel Sánchez, delegada de Hacienda, ha afirmado que esta subida de impuestos viene a raíz de las mejoras que solicitaban los vecinos de la localidad. Otra vez, como bien dices, de las redes sociales, estos meses atrás, incluso me acabamos de pasar un verano, en el que son los mismos comentarios que te dicen que, bueno, que hace falta contenedores nuevos, eso es un secreto a voces, donde la flota de vehículos hay que renovarla y donde el pueblo debe ser si sabe lo que necesita y si sabe lo que quiere. De hecho, no lo ponemos, esa mejora de servicio no la ponemos nosotros, nos la está demandando el ciudadano. Y para cubrir esa mejora de servicio es por lo que nos hemos tenido que plantear el estudio de esas ordenanzas con la subida que grave, en lo menos posible, la economía de la familia vejeriega. Ante esta situación, el Partido Socialista también se ha manifestado y ha hecho hincapié en que esto puede pasar a nivel nacional si no se acude a las urnas el próximo 10 de noviembre. En el municipio de Vejer, aquellos que ganaron las elecciones democráticamente diciendo que no iban a subir los impuestos, hoy precisamente nos hemos desayunado un vídeo del Ayuntamiento de Vejer, promovido precisamente en las redes sociales del alcalde de Vejer, diciéndole a los vecinos con dibujitos que van a subir los impuestos. Con lo cual, miedo precisamente es la consecuencia de no ir a votar lo que nos puede pasar. Eso es lo que puede generar miedo en este país. Por otra parte, los vecinos y vecinas de Vejer, que serán los principales afectados de esta subida de impuestos, han mostrado mayoritariamente su disconformidad, señalando como injusto que el equipo de gobierno se suba el sueldo y los ciudadanos paguen más cobrando lo mismo. Yo no me entera de nada, pero si lo sube, ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que aguantar? No, a mí no me gusta. No me gusta que lo suba. Cuando yo lo vea, se lo voy a decir. Que no me suba, que soy muy pobre y yo no puedo pagar. Subí, 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 subí. Aunque digan que en ocho años lo han subido. Pero claro, para el que paga es el que le cuesta trabajo, ¿no? Y alguna gente que no tienen ni para pagarlo, ni para pagar agua, ni para ganar. No sé si habrán subido los sueldos de ellos o algo. Algo han comentado por ahí. Aunque si suben los sueldos de ellos, pues ellos que nos ayudan a pagar los impuestos. Ellos han subido. No lo veo normal que tenga tanta subida. Estamos en un tiempo que no hay mucho dinero y no se debe de subir tanto. Con respecto a la subida de sueldos, la delegada de Hacienda ha insistido en que se ha llevado a cabo porque los concejales pagan todo de su propio salario, a diferencia de anteriores gobiernos que pasaban dietas, transporte y otros gastos al ayuntamiento.